Música Veo en el jardín volar dos aves Pienso en ti y en mi derrama en rama Nada nos obliga ni nos ata a nada Solamente el amor como una llama Somos el amor que nunca pasa Somos la ilusión que no se acaba Vives en tu hogar y yo en mi casa Nadie se imagina lo que nos hagan El mejor amor, el más profundo Es el que me das y gano el mundo No es amor prohibido, ni tampoco aceptado Porque nadie lo piensa Porque nadie lo sabe El mejor amor es solo mío Crece como el sol día tras día Un amor conseguido, sin horario trazado La verdad que no miente Para los que se aman No es amor prohibido, ni tampoco aceptado Porque nadie lo sabe Porque nadie lo piensa Porque nadie lo sabe El mejor amor es solo mío El mejor amor es solo mío El mejor amor, el más profundo Es el que me das Domingo de noche